Es que haciendo un poco de retro festiva, por ejemplo, pues al pensar en todos los juegos, lo que fue el primero y lo que es ahora, es un gran cambio. Falta que se haga cagullo y los mate a todos. Oye, pues casi va cuando sale Serra Norte al principio, que casi se los carga a todos. A ver, ¿qué pasa ahora? ¡Ah, Kyrie, es verdad! ¡Vamos a Kyrie, que estás desenterrada! No me acordaba de Kyrie, lo juro. No me acordaba de Kyrie. Pero esta vez, tengo que ir sola. Serra, escucha. El poder de despertar no es para ir a esconder las partes. Incluso si te lo encuentras, Kyrie, te podrías nunca volver a volar a nosotros de nuevo. Yo lo voy. Y nos vamos a volver antes de que te lo vayas. Por favor. Por cierto, Namine. Que la iban a sacar del corazón de Kyrie y ponerla en una réplica. Tampoco. Lo han hecho al final. O sea, ese final abierto que van a dejar para los siguientes juegos en busca de Kyrie. Es que no me convence. No sé. Un poco la trama de Super Mario, ¿no? A menos de que la encuentre ahora, en el último momento. Bueno, a ver. Aquí sí me voy a emocionar los post-creditos. Me suelo emocionar mucho porque es cuando todos vuelven ya felices y contentos y todo desarreglado. Que Mickey ya vaya un montón de tiempo fuera del castillo. Bueno, desde el 2. Bueno, en el 2 volvió. Me parece que sí. Y Jenshin no sé por qué nos ha metido en la lucha final. Igualmente era muy poderoso. Ay, cuando han vuelto a tierra de partida. Joder, es que... Tendría que haberme puesto con la cámara para grabar mi ración. Vale, esto de que sale la Charity aquí tiene que ver con el del móvil. Pero es que, claro, no me lo he pasado. Entonces no sé qué relación tienen estos dos, en verdad. Sé que sale Ventus. En el cover key, pero no estoy seguro de lo que pasa. ¡Guau! Y esto anda que no... Que no he pasado años. De una escena así. En la torre del reloj los tres comiendo helados. Joder, es que qué emoción. Que el de la DS es aún anterior al del Barbaric Sleep. ¿Quién es? ¡Ay! Que es Aysa, joder. Que está vivo, entonces. ¡Ay! Se acuerdan de Roxas. Todos juntos y felices. ¡Qué bonito! Esto es Baja el Radiante. ¡Ah! La miré, mirad. La han podido sacar. La han podido recuperar. La de los pelos de punta. ¡Ah! ¡Ah! Joder, y con Bexen que es bueno ahora. No, no. Y ven. No sé, completo. Joder. Esto también ha sufrido un montón. Que la miné de la edad es de las que más... De las que peor lo han pasado. Espera, si está en la miné tiene que estar Kairi, entonces... Ah, no. Es Riku, vale. Joder. Y con la canción es totalmente como un filo de punta. O sea, si lo uno de los sonidos del destino va a jugar. Me va a saltar copyright, pero me da igual. Espero que no me lo tumben en el directo, eso sí. Bueno, voy a hablar mientras para que no pase nada. En plan de que no salte el copyright porque está amigo de fondo. Voy a responder las preguntas que me he dispuesto. Un juego este se llama The Dead on Distance. Lo jugaste, se parece bueno. Este es de 3DS, vale. Es el único de 3DS que salió. Y sí lo he jugado, pero lo jugué en Play 4. Porque no lo tradujeron a español hasta que salió en Play 4. Y me gustó bastante. Y eso de que podía jugar con Sora y con Riku. De hecho, es el que está entre el 2 y este y el 3. Es lo que pasa justo antes. Ah, pues mira, se va a Kairi al final. No sé qué ha debido de pasar. Para que lo pueda saber. O sea, no sé, claro. No me explica nada. Y que pasa hasta el final. Murió como un personaje por lo de la tumba. Lo de la tumba era de Eracus. Que es el amigo de Xehanort. Del malo que ha salido antes. Que es el maestro de los 3. Del de Terra, de Aqua y de Ventus. Pelo azul, pelo amarillo y pelo marrón. De antes. Y eso, pues murió. Y resulta que estaba dentro de Terra. Y por eso lo de la tumba es de mucho antes. Entonces, como que es un homenaje a él. O sea, como que Eracus ha venido por Terra. O sea, por Terra, por Xehanort. Y esta escena me ha rayado. Porque está Kairi en idas del destino. Y Sora se ha desvanecido. Y eso me recuerda mucho cuando... Sora se... Tuvo que ir al reino de la oscuridad. Bueno, cuando estuvo allí. Y al final... Era una escena muy parecida. Como que... Kairi le echaba mucho de menos. Y no sé qué ha podido pasar. O sea, no sé siquiera si esa escena es real. O si es un sueño que ha tenido ella. No sé. Como no lo expliquen. Falta todavía la escena. La escena post créditos. Y luego el final verdadero. Que se saca con... Algunos requisitos. Supongo que ahora saldrá. Que fue una escena que no pusieron hasta el día del lanzamiento. Para que no hubiera spoilers. Y luego la otra escena sí que tengo que desbloquearla. Y a lo mejor sí que... No sé si haré un directo. Porque es una escena. A lo mejor la grabo y lo subo conmigo reaccionando. Comentándolo. Y ya está. Pero... Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Y es una saga que mucha gente digamos que le ha puesto un estigma por lo de los personajes de Disney. Pero es que realmente si no fuese por Disney este juego nunca se habría creado. Es un crossover entre Final Fantasy y Disney. Aunque en este precisamente no salga ningún personaje de Final Fantasy. Pero gracias a Disney es por lo que pudo nacer esta saga. Y ya sí es verdad que en el 1 como que se centraron mucho más en Disney. Los villanos. Era una trama mucho más simple. Pero ya en el 2 fue cuando intentaron dar una identidad propia. Llevarlo más allá. Y ahí ya fue cuando de verdad se empezó a desarrollar la historia. Entre Mías estuvo el Chains of Memories. Que fue para el móvil. Que era como un spin-off. Algo que no tenía mucho que ver. Pero es que como gustó tanto la historia de ese juego. Con la nueva organización. Bueno con la organización de esa época. Y demás. Pues ya en el 2 se centraron más en el 2. Pero claro. Quien no hubiese jugado el spin-off de Game Boy. No se va a enterar de nadie de lo que me pasa a mí. Que fuga al 1 y después al 2. Y ir a esa misteriosa organización. Con la mitad muertos. Y yo digo. ¿Qué ha pasado? Pues resulta que era en el juego de Game Boy. Lo que haya pasado. Que el de Game Boy también lo he jugado. Tengo dos copias de hecho. Y eso pues. Después del 2 salió Battle of the Game Boy. Que es una precuela de todo ello. De todos ellos. O sea de todos los juegos. Es lo que pasa al principio de todo. Que en historia es mi juego preferido. Por encima de este. También os lo digo. Esto como es que es la resolución del arte del villano principal. Pero Bye Bye Sleep. En historia es mi preferido. Es el que más te explica todo. Y genial. El Day salió también después del 2. Antes de Bye Bye Sleep. Te explicaban la historia de Roxas. De la organización. Y es un spin-off que al principio. Pues parece que no iba a importar mucho. Pero Sion fue un personaje. Que es la del pelo negro. De la túnica. Que gustó mucho. Y al final pues. Por su propia identidad. La han metido en este juego obviamente. Y yo quería verla. Porque de hecho. Le pasa algo muy fuerte. En el DDS. Y vale. Ya puedo dejarla hablar tan seguido. Porque se acaba la canción. Y no me salta el copyright. En el directo no me salta nada. Entonces. Misión cumplida. En los de Frozen me pasó lo mismo. ¡Ay! En el de Frozen me estaba saltando. O sea. Me salió el aviso. Empecé a hablar. Y conseguí saltarme el copy. Y luego en la segunda parte de Frozen. Pusieron otra canción. Pasé de comentar. Y me saltó el copyright. Y he tenido que poner la canción por encima. Pero bueno. Ya puedo descansar. Joder. Es que no podía dejar de hablar. Tenía que hablar todo el rato. Seguido. Porque con cinco. Segundos que suena. Ya te salta. Y lo peor no es que no te lo moneticen. Que a mí eso. Me da un poco igual. Lo peor es que. Te pueden tirar el directo. En el sentido de que te lo cierran. Directamente. Entonces a mí eso ya no me hace gracia. Porque. Me joden completamente. Pero bueno. ¿Qué Kingdom Hearts es eso? Es una saga. La que hay que dar una oportunidad. Quizás el primero. Para la gente que no lo haya jugado antes. Se le ha dado un poco pesado al principio. A mí no se me hace pesado. Porque como es un juego de mi infancia. Pues. Lo rejuego dos muchísimas veces. Pero. Coño. Tiene cosas que son más. No sé cómo decirlo. Son mejores que. Entre las posteriores. Como que el diseño. La distribución de enemigos y demás. Sí que es más tosco. El 2. Era mucho más fluido. Tenía fusiones. Y demás. Entonces. El 2. También me gustaba mucho. En gameplay era mi preferido. Pero el 3. Lo siento mucho. Ahora va a ser mi preferido. En cuanto a gameplay. Porque es mucho más dinámico. Lo de las transformaciones. Me ha gustado mucho. Echa en falta las fusiones. Eso sí. Y. Y poco más. El 3D. Es el punto más dicho. Es más del que tienes. Ese me gustó mucho. Por el hecho de que. A Riku se la podía manejar. En algún que otro juego. Bueno. En el hecho es un memory. Y ya. Y en una parte del 2. Pero era muy. Muy simple. Es como aquí. Aquí también se le ha controlado un par de veces. Pero en el 3D. Tenía su propia historia. Por así decirlo. Su propia árbol de habilidades. Sus propios ataques. Personalización. Me gustó mucho por eso. Porque podías manejar a Riku completamente. Y tenía habilidades completamente distintas. Y el Drop Distance me gustó mucho. La verdad. En historia también. El final sobre todo. Que es lo que abre las puertas al 3. Mucha gente no se ha jugado el Drop Distance. Pero es que es importante para la saga. Pasan cosas muy importantes. Y es lo que he dicho antes. El problema de Kingdom Hearts. Muchos dicen que tiene una historia muy complicada. Por lo de las posesiones de cuerpos. Viajes en el tiempo. Personajes que se parecen mucho. Y que luego no son. Y cosas de su estilo. Pero. Si te juegan los juegos. Por orden de salida. Eso es muy importante. No cronológicamente. Sino por orden de salida. Pues. No es complicado de entender. La verdad. Os diría que. Los Metal Gear. Por ejemplo. Aunque te los juegues por orden. Hay gente que entiende. Que le cuesta un poco más pillar la trama. A mi tampoco me cuesta mucho. La historia del Metal Gear. Por ejemplo. Pero porque. No sé. No sé lo que hace la gente cuando juega. Como que se olvida. Y yo. Y es que. También he visto cosas. He visto gente que ha subido este juego. Saltándose a las cinemáticas. Y me quedo en plan. ¿Qué hacéis con vuestra vida? Sobre todo las del final. Que. Las cinemáticas. Finales de cada mundo. Son las más importantes. Porque es cuando salen los de la organización. Y te dicen cosas. Pero bueno. No sé. Cada uno es libre de. De subirlo como quiera. Bueno. A mi creo que ese youtuber. Creo que también. No se había jugado. Algunos juegos. Y demás. Luego de otros que se piensan. Que con jugar al 1 y al 2. Te basta. No. Porque lo que digo. Si no juegas al Deist. No sabes ni quién es Sion. Ni la relación entre Axel y Roxas. Prácticamente nada. Si no juegas al Bye Bye Sleep. Olvídate de Aqua. Ventus. Terra. Eracus. Y Xehanort. Tampoco vas a saber quién es. Del Drop Distance. No vas a saber quién es joven Xehanort. Del Recoot. Bueno. Hay cosas que. Del Recoot. Mencionan los. Los binaramas. Pero. Tampoco es muy importante. Y el Season Memory. Pues bueno. La antigua organización. No sabes lo que pasó de las traiciones. No sabes quién es Namine. Bueno. Namine puede saberlo por el 2. Pero no sabes quién es. Riku Replica. Por ejemplo. Estas son las escenas finales que os decía que me emocionaba un poco. Pero aquí como que no me están emocionando mucho. Son cosas muy. No sé. Me emocionaba más en el 2 o en el. By the Sleeve. Qué gráficos. Qué bienvenidos todos los personajes. Sí. Y además. Un gran acción que han tenido en este juego. Han sido coger muchas películas de Pixar o. Así de Disney en 3D. Que con el motor gráfico. Se ve idéntico. O incluso mejor. El mundo de enredados se veía mejor que en la película. Y de hecho. En el de enredados. Me saltó el copyright. Porque YouTube se pensaba que era la película. Y yo me quedé flipando. Ya envié la reclamación y me lo quitaron. Pero obviamente. Joder. Qué tal un director de Resident Evil 2 Remake. A ver. Que no tengo dinero. Es el problema. Sí. Por mí fuese. Traería todas las novedades. Pero. Bastante me ha gastado ya en el Kingdom Hearts 3. Y me lo he comprado de hecho. Pues porque es mi saga preferida. Pero es que. No tengo dinero para traer. Juegos tan nuevos. Ojalá pudiese. Y yo encantado. Pero. Obviamente. No puedo. Si algún amigo me lo deja. O lo que sea. Así algún actual que me han dejado. Es el Spiderman. De Play 4. El último que salió. Así que me dejaron. A cambio de dejarle yo. El 2.8. El que dejó el 2.8. Me corrió mi compu. Diezito. Ah. La mía no va a ir ni de coña. Porque es muy mala. Mi PC es muy viejo. Tiene más de 8 años. Tiene más de 8 años. Yo no sé. Es que si por mi fuese. Traería. Traería. Cosas. O sea. Traería novedades. Si tuviese dinero. Pero. Yo no sé. Ojalá. Anda. Si tengo ganas. Yo de jugar al Warzone War 4. Y al remake de Resident Evil 2. Pero no puedo. Obviamente. Y YouTube es común. O sea. Para mi YouTube es un hobby. Obviamente. Para mi YouTube. No me da. Ni para comprar juegos. Obviamente no. O sea. Si. No gasto nada. De lo que genero. En un año. A lo mejor me da para comprarme. Uno o dos juegos. Pero es que. Yo que sé. No tengo dinero. Tengo otras necesidades. Y eso. YouTube es un hobby. Me dices que vivo de esto. Pues obviamente. Si. Tendría que invertir. Pero no puedo. Pues juega el que tengas. Ismael. Si. Si por descargar. Lo podrían descargar. Pero es que. No. Que es que. La gráfica de mi ordenador. El procesador. Son de hace. Diez años. Casi. Que es que. No me va a ir ni con. Ni con. Que es el mínimo. Que juega al Buscaminas. Mejor. Juegazo. Si. Directo de 24 horas. Jugando al Buscaminas. Pues juega el que tenga. A ver. Si. Supongo que haré más directos. De otros juegos. El Nio. Por ejemplo. Lo tengo a medias. Ahí. El Nio. Me gusta. Ya pasa menos en directo. Es un juego así que. Lo empecé a subir. Pero. Como. Os digo. Mi ordenador es una mierda. Al grabar. Se me. Desincronizaba el audio. Y luego. Para editarlo. Era. Una tortura. Me tiraba horas. Para editar. Un vídeo. O sea. Me tiraba como unas 8 horas. Para editar un vídeo de 30 minutos. Sin exagerar. Todo por lo del audio. Que yo intento subir muchas cosas. Pero. No tengo los medios. Es un problema. El Dale My Cry. Empecé a subir el primero. Pero me me pasó lo mismo. Se me desincronizaba el audio. Y lo maté a tomar por culo. Porque dije. Mira. No voy a estar aquí perdiendo el tiempo. Sinceramente. Porque para estar 8 horas. Para un vídeo de 20 o 30 minutos. Es que no me sale en la cuenta. Y de hecho. En el Dale My Cry 1. Al final. Me ha volvido bastante bueno. ¿Y cómo seguimos en contacto? ¿Por Facebook o por Insta? Pues en Instagram. Soy muchísimo más activo. En Facebook. En Facebook no lo uso casi. En Facebook. Muy poco. Y el Instagram. Sin mal. No me equivoco. Lo tenéis en la descripción. De este directo. Pero es Arsul. ¿Vale? Como en YouTube. Pero sin el NGX. Arsul la secas. Me podéis seguir y eso. Suelo subir cosas a menudo. Pero. Últimamente no. Últimamente no. Pero porque estoy desámenes. Pero normalmente. Sí que subo cosas así. Todos los días. Pero lo voy a dejar por el directo. Que juegue solitario. Horas de diversión. ¿Han de la noche y horas en el solitario? ¿Qué temazo este además? ¿Qué chumando ahora? Este temazo es del 2 de hecho. Y eso. Ahora será la escena. Los créditos. Es que no me quiero saltar los créditos. Porque estoy viendo. Y a lo mejor me los salto. Y me como el final. Por eso los estoy dejando. Básicamente. Porque no quiero cometer el fallo. Y a lo mejor me los salto y no pasa nada. Y se ve el final igualmente. Pero por si acaso. No creo que le quede mucho de créditos. Y eso. Según mis amigos. Pues el final se queda bastante abierto. Después de esto. Y. En concreto. Un amigo mío me ha dicho que. Tiene pinta de que dentro de poco. Se caerán otro que no pasas. Nomura ha dicho que. Va a sacar un DLC. De historia también. Este año. Y con mucho contenido. Y. Se quiere centrar el próximo proyecto. Supongo que para dos mil. No. Centrarse. Claro. Dos mil veinte. El remake de Final Fantasy VII. No estoy seguro. De sacarlo. No sé. De ponerse con él. A lo mejor. A ver que tal. Dice que. The Kingdom Hearts. Lo quiere acabar este año. Que tiene la agenda llena. A ver. Lo he visto en una entrevista. No es que hable con Nomura. Tal vez no es un contacto. Así que tenga yo. De hablar todos los días. Vale. A ver. La escena. De hablar todos los días. Bien. Gracias por ver el video.